El nombre que aparecerá en la papeleta es la principal incógnita y tampoco sabemos todos los detalles de las listas, pero Pablo Iglesias será el número uno por Madrid, Iñigo Arrejón el tres, Alberto Garzón el cinco y todo apunta a que Carolina Vescansa e Irene Montero repetirán como dos y cuatro. No han querido desvelar los demás puestos de salida, uno de los escollos en las negociaciones, sólo hablan de proporciones. A Izquierda Unida le correspondería un escaño por cada seis de Podemos, es decir, si tomamos como referencia a los resultados de diciembre, conseguirían entre ocho y nueve diputados. Aunque han redactado un documento de mínimos, cada partido mantendrá su programa electoral y aunque habrá algún acto conjunto, harán campañas separadas, cada uno con sus siglas y su logo. Respeta la identidad de cada una de las fuerzas políticas, es una coalición que respeta la trayectoria, los liderazgos y la forma de hacer y de estar en política de cada una de las fuerzas. Sin embargo, el sector crítico de Izquierda Unida está insatisfecho con el preacuerdo y considera insuficiente la información que se ofrece en la consulta. Las bases de ambos partidos tienen hoy y mañana para pronunciarse sobre esta alianza que sus líderes definen como una oportunidad histórica. Construir un gobierno de progreso, esa es la razón principal por la que hemos sido capaces de sumar en este acuerdo que creo que multiplica y que nos sitúa, como te decía, en capacidad de ganar las elecciones al Partido Popular. Desde la confluencia catalana de Podemos consideran que este pacto acerca el referéndum. Afronta la posibilidad de afrontar los grandes retos que tenemos encima de la mesa, sí, efectivamente. Tanto Podemos como Izquierda Unida siguen moviendo hilos para intentar sumar a otras fuerzas al acuerdo. El viernes termina el plazo para inscribir las coaliciones electorales.